Voy a brindar por ti aquí en mi soledad Pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más que el fuego del dolor me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti sin acordarme más lo mucho que he sufrido No quiero reprochar que culpa tienes tú si te invadió el olvido Que los cumplas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Eterno amor Que jamás el dolor te cubre el alma Que los cumplas feliz Y te acompañe Dios Voy a brindar por ti por todos esos años por todos esos besos y por todas las caricias que nos damos Voy a levantar mi copa para decirte que te quiero Para decirte que eres lo más grande de mi vida Amor mío Voy a brindar por ti por tu felicidad por todos tus deseos No quiero que el dolor me empuje a hablar de más Ni a maldecir tus besos Como quisiera hoy Como quisiera hoy Como quisiera hoy Apricionar el sol adentro de esta copa Después correr Después correr a ti Y en un beso de amor Dejártelo en la boca Que los cumplas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Eterno amor Que jamás el dolor te cubre el alma Que los cumplas feliz Y te acompañe Dios Amada mía